Amigo 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 Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido, pillándole al Señor que en sus brazos tú estás dormido, con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos, las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos. Amigo Mirando al cielo pido a Dios que te perdone, siempre te recordaremos en nuestros corazones, fuiste un amigo en las buenas y en las malas, siento un dolor tan grande, ahora porque te marchas. Amigo Amigo Ya que el cielo tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre sus brazos te encuentres dormido. Amigo 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 Amigo